¡Suscríbete al canal! He criticado, ya sabéis que aquí he criticado mucho, mucho, pero mucho a esta señorita llamada Chinita Lanzu, mi chinita. La original, obviamente no la chinita Coco, esa es la secundaria, alias la segundona chinita, pero no, no la he criticado tanto, o sea, no la he criticado demasiado, perdón. A colmillitos, bueno, no tanto, porque al final te acostumbras, pero, 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 y mía ha dicho que estaba perfecta, mía, no me han quejado, mía estaba perfecta. Pero, pero, pero bueno, en fin, rectifico mis palabras, no tengo que criticar el diseño de nuestra guía Chinita Lanzu, no tengo que criticarla, me ha gustado. Solo que la promoción era bastante mala, y luego, más o menos otra cosa en el anime, pero ha sido cosa de la promoción, no de, no de, no de llavisba. ¡Ay, qué sueño! Bueno, a ver, buena traducción, en japonés, como a mí me gusta. A ver, bueno, a ver, ya sabíais a Yumu, a nuestro querido Kasukasu, a la Shizuko, a la Karin, iba a decir por un momento que están todos subjunis, pero no. A las Chistesitos, a nuestra querida Kaganata, uy, venían los pets, digo, sí. También a nuestra querida Prendedificios, Labono, Dinabodo, ahora sí, Colmillitos, alias Mifunishuriko, esto ya lo sabemos, obviamente para los que ya lleváis años, pero bueno. Lo hace nuestra querida Pipi, en fin, primer año, ¿vale? Que conste. ¿Cuánto mide Pipi, por cierto? A ver, mide más que las excesos, eh. Lo mía, Taylor Sam, en fin, nos ha querido Suchan, na, Shitwoman, como ya sabéis yo, para mí mía es de Shitwoman, por lo de Shit, pero no lo de Baby, lo de Baby, lo de Baby, o sea, lante, pero bueno. Shitwoman, y obviamente, a ver, va a ser, ¿vale? Pero tiene 14 años. Es que encima he visto las veces que Lanzu ha interpretado a Cucuyo, dije, y al revés, y dije, a ver, Multiverso Confirmed, it's here. ¿Qué es, Chita? Lanzu Son. Nah, a ver. Tú al principio decías, Dios impone, luego dices, en el primera promoción del anime, solo impone mía, el resto me ha caído. Pero con mía, como dije, te acostumbras, pero me, pero, pero bueno, al final, me ha gustado, ¿por qué? Ahora vamos a ver, porque hay un montón de cosas que decir, muchas cosas, muchas cosas, demasiadas cosas, la verdad. Porque el primer capítulo aparece en esta chita imponiendo nivel, eh, nivel Dios, porque es que no hay nada más que decir. Uy, espérate, no he visto la misma introducción, o sí, es lo que acabo de poner, no me acuerdo. No, no lo he puesto, he puesto la versión del Sifas. Ah, claro, obviamente, ¿cómo voy a olvidarme de mí mismo? No me puedo olvidar de presentarme de mí mismo, porque soy hermosísima. Que, por cierto, me encanta el diseño de primavera e invierno, o sea, de invierno más que de primavera e invierno. De invierno me encanta el diseño, ¿veis? Aquí, bastante hermosas. Todas, nada, me encanta, eh. Increíble. Maravilloso, la Shizuko, otra vez va en orden, no, bueno, está bien. Kari, las chistes, eh. Que, por cierto, tengo que decir algo, tengo que decir algo muy importante. Yo pensé que hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que analizar, no va en coño, hay muchas cosas que analizar. Demasiadas cosas que analizar, pero bueno, aquí está colmillitos que dices, ne, ¿qué es esto? Negro, verde, no sé, el pelo. Después te acostumbras, no va en coño, eh, te acostumbras. Mía, mía, mía es Dios, ya lo he dicho, mía, no hay nada que criticarla, es Dios. Lo único que criticábamos es el pelo del diseño de Lanzu, que estaba rarísimo, pero al final, pues, no, está pillola, está pillola, está pillola. Ahora sí, vamos ahí al avance, que es lo importante, en fin. Semana, temporada, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Primer capítulo, nos aparecen ya los tres personajes de una, boom, por la cara. No, se han presentado de poco a poco, no, no, boom, por la cara. Entonces estamos ya tocando el piano, estamos ahí, dando clases, estamos como del culo, muy bien, nos representa totalmente. Buena representación nuestra, sacando, aprobando a las peladitas, lo típico, ¿no?, de todos, aprobando peladitos. Pero bueno, eh, nada, se nos presenta la colmillitos que está en la, en el... No me sale el nombre ahora mismo, eh... Ah, eh, bueno, debe ser de, bueno, la sala de reuniones para... Ah, coño, no me sale, bueno, donde los he tocado hechos, coño, no me salía el nombre, me sale en el jamón y no sé por qué. Pero bueno, ahí mismo, eh, empiezan a hablar de cosas, después hemos curado el festival, quieren hacerlo ya, no sé, queridas digis, con más gente y tal. Y aparece una persona imponente que le escribe a una tal colmillitos diciendo, ya estoy aquí. Y claro, aparece Mia haciendo, eh, Mia. También, pero bueno. Aparece esta Shitwoman, junto con esta chinita y chinita imponiendo diseño, mood, eh, Mari, primera temporada de Love Life, de Sunshine, igualito. Pero bueno, eh, es que muchas referencias, han hecho muchas referencias en todos los capítulos. Pero bueno, aparece con Mia y tal, le pregunta, le pregunta la canción y tal, y, pues ya está, la tiene, está todo ready y tal. Después se va a abrazar a Yumu, siento celos, me quedo en cara de que no me robes el harem. Después, se presenta a todas, con Sheriko, que probablemente había encontrado a Sheriko, y le dice que la presentase a Yumu y tal, y pues se presenta a todo el grupo. Y, la cual Anso dice, que yo venía aquí porque os vi en la Escuela y el Festival, y tal, y dice, Ema, como yo, bono. Y ahí está. En fin. Están diciendo, a todos están editando un vídeo, porque obviamente tienen que promocionar la Escuela y el Festival. La cagan, porque la cagan simplemente, eh, casu, casu, la caga siempre, porque que encima ni elige bien, recordemos aquí en Love Life. Siempre, siempre, la más torpe, nunca escoja un número o algo así para el escenario, porque siempre la va a cagar. Siempre, siempre, o sea que ya sabemos que pasó una temporada de, de Superstar. La que no quiere cogerlo, para nada, para nada, es humilde, así que, pero bueno, lo cogerá, porque es humilde. Pero bueno, eh, nada, simplemente era la chinita impone, diciendo, viendo el vídeo y tal, todas se quedan flipando, son las tomas falsas. Karin diciendo, pensando cosas sexuales con, con Ema, porque, porque sí, eh, casu, casu, se cae de la colina, Shizuko, no sé qué le pasa, Arina, o un error también. Bueno, todas, es un tomas falsas y al final lo acaban quitando y se va la gente, la pinche colmillitos. Le decimos, queremos tiempo, y dice, no, y decimos, ¿cómo? Dame a Setsuna, vas a ver cómo vamos a conseguir tiempo. Pero bueno, eh, llega a Chinita, a Mía le dice, venga, a Mía, te toca, pone la música, toma Mada, y la canción de Lansu, es que la canción de Lansu, buf, mi Chinita ha superado con creces. Sentí ese aura, la vi pasar delante mía, sentí el aura y dije, no mames, esta me va a cagar re feo. Dicho y hecho, la canción de Lansu fue Dios, no tengo nada que decir, ya tiene más de un millón de visualizaciones, en solo una semana tenía más de un millón de visualizaciones, con razón, porque es que ha sido empezar fuerte con Lansu, es que fue brutal la canción de Lansu, en la que Chinita fue brutal la canción. Nada que decir, lo dejó en todo lo alto, todas flipando, dice que se iba a unir a la school idol fue al final, después de ver la unión que tenía, de cierta manera, eh, Niyasaki, con sus fans, pues esto no le interesa a nuestra querida Chinita, ¿por qué? Porque dice que las fans no son para estar ahí, para, y para que les guste, no para que den ánimos, o sea, tiene una idea distinta de cómo son las idols para ella, nuestra querida Lansu sí que se va, y no quiere unirse al grupo. Eh, Sirico le manda a hacer un castigo por cantar y hacer cosas raras en medio del centro, y ya está. Sin permiso. Capítulo 2, pues nada, Chinita se pone a seguir haciendo lives, y todo, ya tiene su página web, y todo, está rotísima, está rompiendo todo, está gustando todo, y por mí, de nuestras chicas de Niyasaki, empiezan a preparar, eh, más cosas, que por cierto, viene la Academia Internacional Extranjera, en la cual viene Jennifer, y no me acuerdo la otra como se llamaba, pero bueno, que son referencias a las primeras cartas del Shift, y nada, básicamente dice que quiere participar con ellas en un live que va a haber pronto, y tal. Aquí lo que decían es que van a hacerla todas, o sea, obviamente, lo van a hacer todas, pero, no sé quién fue, si fue el caso mío o fue Emma, no me acuerdo quién fue la misma, eh, que querían hacer una, algo entre ellas, lo cual, eh, primero, querían hacer a Lansu, convencer a Lansu, para que, eh, estuviera con ellas, Lansu, independientemente, se va a comprar sus cosas, y todo, que en este capítulo, de hecho, fue, de nuevo, vuelven las putas gafas, por cierto, este capítulo fue, de hecho, en el que vimos a, vimos un montón de referencias de Love Flight, demasiadas referencias vimos, hay que explotar las referencias, creo que fue aquí, si no fuera la memoria, pero bueno, eh, vale, básicamente, también os presento la mía, de que está rotísima, que es una familia Taylor, que prestigiosamente es de músicos de nivel God, está en nuestra clase, eh, se las suda los horarios y todo, pero es súper lista y tal, lo vemos, y, y nada, aquí llega la origen del Baby Chan, y, y poca cosa más, la verdad, poca cosa más, la verdad, así que, pues nada, eh, nos conectamos un poco más a mía, eh, con el mídito, empecé a gustarle más la idea de las School Idols y tal, que creo que, no sé si lo dice aquí, en el 2 o en el 3, creo que fue en el 3, de hecho, creo, pero bueno, eh, nada, al final, Emma se siente rayada, están todas ahí, en el patio, fuera, después de hablar con Lansu, Lansu, se nota que está enamorada de ellas, eh, les encanta, pero, eh, no quiere estar con ellas, porque no le gusta su concepto de Idols, así que, pues nada, al final, es que no me acuerdo si fue Kasumi o fue Emma, no me acuerdo, al mismo que fue de las dos, pero en el patio, como si estéis a ver, surgió el meme de Dina abrazando a Emma, en el tobogán, pues ahí surgió, eh, la inspiración de que ellas cuatro hicieran algo como grupo, como subgrupo, mejor dicho, lo cual se acaba convenciendo y ya está, la idea que tiene al principio es reunirse en casa de cada una, empiezan a ir a practicar y tal, y nada, yo como siempre, en las mierdas, hasta tengo que recuperar y todo, porque soy pendejo y encima tengo que hacer un trabajo final de evaluación para, eh, para aprobar, así que lo cual estoy en plan de, jaja, tengo que hacer una canción, jajajaja, pero bueno, al final todas se preocupan por mí y digo, hostia, tengo un problema y todas en plan de, ¿cómo, cómo, cómo? y se empiezan a ronir ahí, y me empiezan a, a atosigar y en plan de, vale, tranquila, relaja, pero bueno, me gustó el meme, eh, nada, al final cae, por mientras ellas están ahí preocupadas por mí, yo estoy rayada y tal, el opening, por cierto, antes de continuar, el opening bastante bueno, ya está la canción entera, me gusta la canción entera, el ending brutal, siendo del estilo de, y ahora sí, ya puedo decirlo, pues falta rebue con más razón, porque ahora sí lo entendí, bastante nice, la verdad, bastante nice, el ending me ha gustado demasiado, muy, muy vasto me ha gustado, y, y nada, es que tiene todas referencias, hay todas, hay muchas referencias, sobre todo en el capítulo 2, en el 3 también, y nada, el caso, se acaban roniendo, no voy a decir el nombre, bueno, a ver, ya está, de hecho, voy a decirlo, Quartz, empiezan con el nombre, empiezan a reunirse en cada, en cada casa de cada una, y tal, vemos a la madre de Kanata, está que sabroso, está que sabroso, y nada, al final, en casa de Emma, al final, la última, empiezan a decirse las cosas de cada una, que Kasumi es muy linda, y tal, que por cierto, también vemos a Kasumi chiquita, que madre mía, que linda, y surgió, hay no surgieron memes, lo siento mucho, no surgieron memes, y nada, al final, empiezan a decirse las cosas de cada una, que Lina es como una líder, y tal, Kasumi se preocupa por todas, este, Kanata, también se preocupa, es como una mamá, y Emma es muy directa, dice las cosas, y tal, y nunca se rinde, bastante nice, y nada, al final, llega el día del concierto, está Lansu, que obviamente la habían invitado para que fueran a ver el live, y está con colmillitos, que había ido porque tenía ganas, ya estaba tentando, ya estaba picando la curiosidad, ya, y nada, al final, le acaba gustando canción, se va Lansu, en plan de, no lo quiere admitir, no lo quiere admitir, no quiere caer la tentación, vas a caer mi harem, es como digo, vas a caer mi harem, pero bueno, aquí es cuando, dicen, antes de que empiecen con la canción, dice, somos Quartz, y ya está, aquí es el origen, me gustó, la canción de Quartz, fue hermosísima, fue brutalísima, me encantó, la de, no tengo voz, pero bueno, me encantó, simplemente me encantó, me encantó, es que y encima un huevo de referencias, otra vez al SIFAS, cuánta referencia, increíble, increíble, simplemente, nada, la canción fue a brotar, a ver, de hecho, voy a ponerlo aquí, eh, venga, carga, a ver, voy a buscarme a mí mismo, a ver, cómo me busco, espérate, a ver, pedazos subnormal, más fácil, sí, pero no, a ver, es que lo tengo aquí, ya sabéis, que yo las referencias las paso aquí, porque es más rápido, antes de buscarla, la verdad, pero bueno, como tengo sincronizado con todo, pues, pues nada, yo simplemente, listo, a ver, vale, aquí la canción y tal, ¿dónde están las referencias? La fracción de Karin, es verdad, y de Shizuko, rico, el caso, ¿dónde están las referencias? Vengan a mí, referencias, vengan a mí, ajá, aquí está, y había otro vídeo también que vi el otro día, eh, de más referencias, aquí está el meme, ¿vale? aquí está el meme, y ustedes también han aparecido también del Shif, la primera referencia, esto es la obra de Casu Casu, bastante nice, Liela, referencias de las sellos, sellos, Liela, Acqua, sede de Niji, esto salió justo en este directo, esta semana, justo salió, esa semana, de emisión del capítulo, había salido estos llaveros, creo recordar que están promocionando, referencia a Acqua, otra vez, con sus fotos, cartas del Shif, del Shifas, perdón, Chukita, Liela, más referencias, había más, incluso había más, no saben todas, Aika, las figuras, y aquí hay más referencias, pero no me acuerdo cuáles, hay pura, pura, pura referencia, pura referencia por el capítulo 2, puras referencias, y el capítulo 1, pero bueno, el capítulo 3, igual de Quartz, Quartz tuvo un montón de referencias, a ver, como dije, la madre canata que parece Asuna, Casu, Casu chiquita, que hermosa, como se preocupan todas por mí, por cierto, como dije, literal, todas en plan, como uno mi harem, como uno mi harem, no voy a hablar sin el capítulo, pero bueno, en verdad, me hizo gracia lo de Karim diciendo, jaja, le cuento el chiste, dice, ah, estás tomando café, me encanta el chiste de ahí, me encantó, Marín dicho, la costumbre, Karim, Casu, ahí dice el chiste, ah, estás tomando café, bueno, el mío es té negro, ya que es más negro, es más negro que mi té, y eso es, que es té negro, es que me hizo gracia en directo, ah, y le dice, claro, le dice, man, no se preocupe por ella, que ella se va a levantar sola, que ella es mayor y tal, y claro, le dice, ay, levántame a siete, pero bueno, me gustó la ropa de Quartz, como dije, igual que la de Gansu, las canciones, referencias, cartas del Shif, del Shifas, de todas, que de hecho tengo todas, de hecho, bastantes referencias, Halloween y tal, la Baby Chan, ¿veis? la Baby Chan, más del Shifas, es que había muchas referencias del Shifas, la canción de Quartz ha tenido mucha referencia, como siempre, bueno, como todas las canciones de Seneas aquí han tenido referencia del Shifas, y poco más que decir, vamos ahora sí al avance, que no creo que haya nada más que decir de aquí este capítulo, bastante hermoso, tijeras ricas, Té, Té, el siguiente capítulo, madre mía, la siguiente subjuni, o sea, obviamente todas son las temporadas, o sea, todas son las temporadas de Love, las subjunis, recordemos con Muse, que surgieron todas las subjunis, luego, eran cual igual, y aquí, y en Mii, tienes pinta que igual, así que disfrutar el avance, que por cierto, el ending del tercer capítulo fue, fui yo tocando la canción de Neo Sky, Neo Map, en modo piano, brutalísimo, y ya tenemos a la Colmillitos, enamorándola bastante, bastante, demasiado a Colmillitos, para que se una, a las Skull Idols, y para que empiece el derrocamiento de la Setsuna, pero eso, es para otro vídeo, yo soy el avance, y ahora lo comentamos, nada, que me veo sin voz, nada, brutal, brutal, que nos viene, Dive Diva, manda, que nos viene Dive Diva, nos vamos a quedar re feo, con Dive Diva, está ahí ahora, jaja, a ver, voy a empezar, vale, la madre de Kanata, siguiente capítulo, para empezar, versión número 4, I Love Chang'le, una de las canciones, que lo de hecho, si nos cae en memoria, o al menos un poquito parecido, a las canciones de Dive Diva, aquí vemos a la madre Asuna, vemos a Asuna, vemos a Chistes, con ella, lo hace el avance, por cierto Karin, vemos aquí a Karin, en los bolos, vemos a todas en el club, yo sigo editando mis vídeos, y mis cosas, vemos aquí a Chistes, Rin aquí con Setsuna, Kanata durmiendo, like always, Shizuko, Kazukasu, no sé qué está señalando, diciendo, y Ayumu, Emma y Karin juntas, es que parece la madre, no sé si es ella, pero parece la madre, bueno, Karin hablando con otra persona, no, esta no es la madre, esta parece otra persona, no sé quién puede ser, luego Ay, en su restaurante, se viene la cocinitas, la cocinita chistesitas, nada, se vienen buenos chistes, banda, se vienen buenos chistes, ya, se vienen buenos chistes, eso me gusta, bueno, es que hay que decir, que viene Dive Diva, es que ya viene, va yendo más potencial todavía, ahora, y te cargas con Quash, no, no, Dive Diva, después va a bajar, y va a decir, depa, Asuna Land, bueno, Asuna, la costumbre de Asuna Land, decirlo, venimos al capítulo 4, o sea que ya, digo, se hacen Dive Diva, va a ser, de nuevo, covivencia entre las dos, cómo se va a unir, tanto Ay, como Karin se va a unir, y obviamente el capítulo 7, ya sabemos que va a ser la canción, y veremos quién se va, cómo se va a ir acercando más, seguramente, o sea, yo creo que la última que se va a unir, la última que se va a unir, va a ser Lansu, la siguiente, que se va a unir, en el 4, en el 5, va a ser, este, Shuriko, se va a unir seguramente Shuriko pronto, va a haber golpe de estado presidencial pronto también, después, lo más seguro que se una, eh, nuestra querida, nuestra querida, mía, nuestra querida Shitwoman, y por último, va a unirse Lansu, pero segurísimo, así que nada, a ver, qué nos trae, el capítulo número 4 de Niyazaki, nada, ya sabéis que con ganas, esto lo voy a traer con ganas, todos los días, todas tías, si es posible, quería traerlos ya, pero tenía que aguantar esas 4, pero bueno, ha empezado brutal Niyazaki, ha empezado brutal, y, madre mía, es que va a imponer esta temporada, nada más que decir, yo aquí lo dejo y nos vemos, vale, hasta la próxima. Chau.